En el Nostra Pasta de Feste, vosotros solen esperar a Lleó cada semana, pero esta semana la tenemos una miqueta llun, así que me encarregaré de intentar sustituirla de la mejor forma posible. Y miren en qué época del año estamos. Quinas festas en Castelló tenemos ahora mismo, que nos ha venido muchísimo, porque además se aplinen en la época del año en que el día es más largo y más gusto nos da. Efectivamente, las festas de San Pérez, las festas del Grau de Castelló. Y de ellas hablaremos con sus protagonistas, que se dediquen a prepararles, pero también a ser los sus representantes. D'una banda, está Juan Antonio Tirado, que es el presidente de aquellas personas encarregadas de trabajar, para que todos caben. Los patidores... Buenas noches, en principio. Y sí, tiene la razón entre nosotros, la comisión... ¿Cuánta gente somos, la comisión? La comisión somos unos 75. Entre las penas y las coñas y parte del Ayuntamiento. Somos los que lo tenemos en la Semana Gran de San Pérez. Te han distinto focus interesantes. por una parte están los bous Sí, por una parte están los bous y por otra parte están el tema cultural y por otra parte están el tema musical y festivo. Muy bien, además de la tradición y la devoción que eso es de la Lía de San Pérez, que ese día es de la religión. Y ahora es de la porque ya lo tenemos todo a punto de caramel. ¿Ahora qué son las últimas preocupaciones? José Antonio. Yo creo que con todos esos años nos preocupamos una miqueta, porque claro, nos faltan detalles, pero esperemos que ellos quede todo bien y que la gente disfrute. ¿Y la clau para que ellos quede que un equipo con ganas de trabajar? Un equipo con ganas de trabajar, la experiencia de la escuela, que es lo fundamental dentro de la Festa de San Pérez y que todo ellos quede que es lo más importante. ¿Los otros suelen acompañar? Porque claro, ya es estío, como aquello que dice, que eso le da también un gust especial, porque pasejarse por el Grau esos días es para quedarse. Claro, tú sabes muy bien que esos días son el edad de la nit y el día está ahí abajo. pero lo más fundamental, que dentro de lo que tenemos el horario que es algo caloroso, pero tenemos la nit que podemos disfrutar muy bien. La nit, exacta, ahí podemos allargarse sin problemas. También saludamos a la Laia Tirado, la suya reina, la nuestra reina, ¿cómo estás? Gracias, Laia. Que estamos ya en temps de descompte para la presentación. Sí. Anem a ver cómo se presenta, qué ilusiones tienes, qué piensas ahora más? Pues que todo te cae bien y disfrutarlo al máximo cada segundo. Tú, a las fiestas entre casa se viven... Bueno, la semana de festas lo difícil es encontrarlos en casa, también lo voy a decir, ¿no? Sí. Es una familia muy festera. Muy poca. Pero tú, y eso, en un año, se ha vivido de una otra manera. Sí. Te ha ilusión, te la ha chuchat, como según la cosa. Claro, claro. Yo el vaig viure en 2008, como va a ser, como ella, representante infantil, y este año, pues, estoy muy, muy ilusionada porque torna a repetir y soy la máxima representante y eso es muy... Cuidado que responsabilidad, ¿eh? También, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy bien, ¿qué se hace que te enfrentes? ¿Qué se hace? Lo del cansament ya lo sabes, ¿no, Laia? Bueno, yo lo porto bien porque son de 7 años que porto en las suestes, así que... Pues cada año se va a acumular Vas a entrenar, vas a entrenar. ¿Cuántos años tenes ahora, cariño? Ahora, 18. Claro, ¿cómo se van a cansar, señor? 18 años. Sí. Eso da un gusto. 18 años no se cansa de ninguno. Y ellos tampoco se cansen. Ellos son, bueno... El futuro de la festa, el futuro del grau, tiene la gracia para robas. Edurne Giné, reina infantil. Enhorabuena, reina. ¿Estás contenta? Sí. Venga, va, que ya tu presentación falta poquito para que se lleve a cabo. ¿Qué tienes ganas que pase? A ver. Quiero ganas que pase... ¿La presentación te hace ilusión? Sí. ¿Tienes preparado todo lo que te vas a poner y todo? Sí. ¿Y otros actos que te gusten mucho, mucho? A ver. También me gusta la torre de la sardina. Hola. Es que esa noche qué bonita es, ¿eh? En el grau, qué ambiente. ¿Qué más? Y... El progó. Y vas a participar con muchísimas ganas, imagino. Sí. ¿Y en tu casa están todos contentos? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí. Pero este año eres tú la reina. Los demás que se mentalizan, ¿a qué sí, Edurne? ¿Qué estudias, tu cariño? Tercero de primaria. Fue el que el curso se ha acabado prácticamente y tú lo acabas de reina. ¡Chimpum! ¡Qué guay, ¿no? Sí. ¿Te hacía ilusión? Sí. Bueno, espero que lo pases muy bien, mi vida. Claro. Ahora seguiré en charla, Edurne. Pero que también voy a saludar a Adrián Bou, señores y señores. El presidente infantil que te... ¿Cuántos años tienes, Adrián? Trece. Trece. ¿Temes con Easy Men? Que algo de D-Wid. Bueno, Adrián, cuéntame, ¿cómo fue esto de ser presidente? Pues, no sé, me lo dijeron un día antes que la haya, y le hicimos una de esas a la haya y, pues, no sé. ¿Te lo propusieron? Sí. ¿Y te apeteció? Sí. Sí. Bueno, hay que trabajar duro, eso lo sabes, ¿no? Sí. Tienes muchísimas responsabilidades entre ellas, tienes que cuidar a Durne, vamos. ¿No? Y dime, cuéntame, ¿tú qué te hace ilusión de las fiestas de este año? ¿Lo que más? No sé, todo en general. O sea, tú eres de los que te gusta vivir las fiestas, con tus amigos, que os gusta ir con los amiguitos en cuadrilla, porque es una época del año en la que a veces nos dejan salir con los amigos, los padres, te puedes despegar un poquito. ¿O no? ¿O tenés a ta madre y a tu padre de Arrere? No, no. Te dejan, te dejan. ¿También has acabado el curso? ¿Qué cursos estabas haciendo este año? Primero de la ESO. Ay, María. Mira, esto ya son palabras mayores. ¿Te ha ido bien o qué? Sí, sí. Bien, y ahora a final de curso, ¿coincide con las fiestas? No, a mí no, a mí me acaba antes. Ay, pues o sea, que acabas y a divertirte. Muy bien. ¿También lo tienes todo preparado? Sí. ¿Qué es lo más duro y lo más difícil de ser el presidente infantil? No sé. Todo bonito. Sí. Bueno, hemos visto que tenéis un futuro espectacular. Sí. Los chicos, hemos de decir, Juan Antonio, que los chicos en el Grau se lo pasen espectacularmente bien. Yo he visto los encierros infantiles, que hay muchos actos pensados por ellos, pero además de eso que digamos, desde que la vidilla está en el carrera, eso de ellos se llama muchísimo. Es que, justamente lo que tú ha dicho, Emma, es que en el Grau se ha hecho el tema de que los chicos disfruten la Semana de Sant Pere y en un año todavía lo podemos potenciar mucho más para que disfruten los minutos. Y después, pues eso, pues como es un pueblo que todos los conocen, yo me he dado cuenta que ellos están solos por allí, eso lo digo en serio, o los padres no están más allá, tampoco, pero que más o menos todos los conocen, excepto cuando hay voz, cuidado, pero sí que es verdad que es que se veus por allí en el bocadillo, ¿verdad?, pasándose bien. Es una tradición de que hace años en el Grau y no podemos cambiarla, sino que la gente del pueblo es la gente del pueblo. Eso a mí me encanta, es el de la novelta. Bueno, vamos a repassar una miqueta los actos. Laia, la presentación la tenemos ya ahí. Es un acte solemne y muy chulo, ¿no? Muy emotivo, sí. También te he ya preparado todo lo que vas a posarte. Sí, el chul chín se ha arreglado, ahí sí, y ya, a punto. Después tenemos la cabalgada del mar, o pregó, ¿no?, le podemos decir. Cabalgada del mar. Sí, cabalgada del mar es el lo correcto. Sí, el lo correcto. Que eso sería ya el artredisapte, si no me equivoque, que eso también es... Eso es que marque el inicio, ¿no?, la presentación es un poco... Empezamos a calentar motores y en la cabalgada del mar ya lo tenemos así. Eso es el inicio ya prácticamente de las feste, ya. A una semana prácticamente de las festes. Y ahí participen, contame una miqueta. A la gente que no lo has visto más, por ejemplo. Les colles, les penyes, las asociaciones y la chula, el grau que venga, pues están invitadas, por supuesto. Y a más, y coincidiendo en la cabalgada del mar, que es el día de ese, ya es comenzé también el primer concert en Coral Polifónica, porque eso también se te molen en cuenta. En Coral Polifónica, a banda de música, la otra semana también hay, ¿verdad? A banda de que pueda haber música para el carro, en el metro Perisc. Sí, sí, después del pregó acabaremos el pregó, la gente se quedará prácticamente en el grau. Y después también tenemos una actuación de la orquesta Montesol, la nueva orquesta Montesol, en el nuevo recint que hemos hecho. Que eso que no falta mai, vull dir, yo relaciono directamente, orquesta y feste, pero hoy que me parles del nuevo recint de festes. Muy bien. Una propuesta de las novedosas de un año, ¿no? Una propuesta de Peñal y Escoya, la comisión, se va a ficar a la taula de trabajo y se va a aprobar, en general, muy bien. Todo va a aparecer bien, de traer las cosas más grandes, un poco más apartadas del pueblo, para que se alarguen esos horarios y tener todo lo más controlado. Y esa iniciativa comienza en las festas de un año, o sea, que me supongo que estaréis contentos, porque vamos a hacerles... Sí, sí. Y la historia de las festas del Grau, que ahora vamos a formar parte de la historia de las festas del Grau, el 2017, es también la historia en la que se inaugura este recinte, ¿no? Sí, sí, tendrá que inaugurar y estoy muy contento de serles primeras, ¿no? ¿Edurne? ¿Edurne te hace ilusión, cariño? Sí. Tú eres también de las que bailas con las orquestas ahí. ¿Eres bailaora? La chuche yo, pero no, o sea, ¿eh? No, oye, pues cada uno, tú eres de escuchar la música o de charlar con las amigas, ¿no? Sí, que eso también está muy bien. Y tú, Adriana, eres bailaora, ¿no? Pues te tocará bailar a tú, Juan Antonio. Te tocará bailar a tú, que estoy que eso tenéis más. S'agarraréis y farem bailar a toda la comisión. Claro que sí. Bueno, más cosetes. Después tenemos ya, a plegar más a la semana gran, ya es comenzaría una mascleta, ¿em pensé que es? Es clar, ¿com ve la cosa? Una mascleta de inici de festes. Que eso ya sí que... Ahí sí. Ahí sí que es comenzar la semana de no dormir. Sí, lo que pasa es que abans tenemos la recesión de las autoridades. Después aniremos a la mascleta y después haremos una inauguración del recinte fester, el Chicotet, que es el del Virgen del Carmen. ¿Cuántos 6 años? Dos. Teniendo lo que es la tasca festera, que es el recinte que después a partir de las dos chicas acaban la mascleta, aniremos y la inauguraremos. Sí. Muy bien. Después de eso, al llarg de la semana dien, per una part, bous, bous n'hi ha de vespray de nit? Sí. Menos días de San Pérez. Pesos tres días. Que es el día del patrón, todos los días n'hi ha bous. Muy bien. Que hay también las peñas, muchas veces se disfracen también. Sí. Conta una miqueta a una persona que no se ha venido nunca, que nos convidaremos a que vinguen en guany. ¿Cómo hiciste el vientillo de los bous en este jove disfrazado? La marcheta que tenía. Yo siempre lo he vivido siendo de la comisión, a esa que muchas cosas tampoco te puedo contar. Pero la gente, bueno, he sido parte también de la colla Serradal, que es familiar, pero no lo hemos disfrazado. No, eso es más... Pero eso es verdad que eso existía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual. Todas las otras cosas, pues sí. Tú has viscut las fiestas trabajando en las moldes de bien chico, que ya es de la marinera. Sí, pues no, res. La gente, hay mucha gente que es al desfile porque tiene muchas ganas, que tiene mucha ilusión. Mucha ilusión. Charanguettes. Claro, claro. Contraten charangues. Se lo pasen, da yo más fe. L'ambientazo es para ver él, ¿eh? Sí, sí, sí. L'ambientazo es para ver él. Bueno. I el día 28, si me salta algún acte important, recordeu-me él. Todos si no podemos, pero si no algún día nos hemos olvidado. El día 28 sí que ya no hay un sopar de Paiporta, previo a lo que es el día de San Pedro, el día gran, ¿no? ¿En el sopar de Paiporta puede participar todo el mundo? Todo el mundo, que se apunta a la... A l'Ajuntament n'hi ha. A l'Ajuntament, toda la gente que quede en la comisión de feste, pero lo mejor yo que quede en la comisión, a l'Ajuntament, y entonces ahí se agarra la notación de las taules que hace falta para el día de Paiporta. Para durar un orden y para colocar las taules y las cadires, y además que después cada uno se dedica al su arreglo. Y después tendremos la orquesta, no, no, balasca. Sou. No, pues es muy bueno. No, yo soc d'això, jo soc de orquesta. Yo sí que soc de ballar, chiquillos. Allá vos trauré a ballar. Va, i el día 29 es el día de San Pedro, que es el día... Sí, el día gran. Mira, ahí estamos viendo también imatges de las paellas en las que aniremos. Las paellas son el día 30, si no me equivoco. El divendro. Ese día también es un de los emblemáticos en el Grau de Castelló. Yo diría que prácticamente toda la provincia estamos ahí haciendo paellas. Sí. A banda de la gente del Grau, de las coches y las peñas, ¿no? Sí, las peñas y las coches, gente del Port y mucha gente que va a ser de Castelló, eso se ha arresgat, se ha arresgat d'una manera que cada vegada no hace falta más puesto. Se queda chico. Se queda chico. Para toda la gente. Bueno, vosotros también lo heu viscut en anteriores ocasiones, ¿no? Conte, ¿cómo lo expliquemos a personas que nos estén viendo? Nosotros, nos pasa, gente. Mira, mira, mira. I se sereu vosotros en un año, porque estos son los protagonistas del año pasado. Ahí estoy aquí. Eso sí, el palmito a más, ¿eh, chicas? Chiquetes. ¿O no lo heu hecho para ella vosotros alguna vez, allá? Nosotros, sí, bueno, los padres. Tú has dado suporte moral. Claro. Nosotros, como estábamos vestidos, nos sentimos ya a descansar. Me parece muy bien. Edurne y Adrián, ¿vosotros habéis hecho para ella alguna vez? Casucho, ven, sí, casucho. Pero aquí ese día también es muy chulo. Sí, sí. Y después, y San Matei Sanit es la Torra de la Sardina, ¿no? Sí, pero nos habíamos pasado de... A divendres y... Ahora, pues, tornaremos el Día del San, porque tenemos imágenes de la profesora, pero como estábamos en este, pues, bueno, pues, acabaremos de tancar el día 30. El día de divendres, pues, el divendres después tenemos la Torra de la Sardina. Mira, que es un día muy gastronómico y muy del carrer, porque tanto el dinar de paellas como el sopar de la Torra de la Sardina es de vivir la gente. Yo creo que ese divendres es el día más gastronómico que hay durante todas las semanas de las fechas de San Pérez. Tenemos los paellas y después tenemos la Torra de la Sardina. Mira, ahí tenemos esas fines. Es el día muy gastronómico. Y que además eso en el nuestro districte marítim, pues, es que le va acabado, ¿no? Es el que nos representa. Es que nos representa. Mira, mostráis el ambiente que se forma y la cantidad de... ¿cuánta cantidad de sardinas se hace ahí? Pues, casi 800 kilos, 600, de 600 a 600 y algo de kilos, 660, o así, ¿no? La gente va a pasar, de pasar... Prácticamente, prácticamente, se hace toda. Prácticamente, se hace toda la Sardina. Están desde la Estrada de Espratorran hasta casi el Snow de la Nez. Vale, absolutamente, méritas, Torraors. ¿En? El nuestro reconocimiento. En 24 Torraores, ¿eh? Se separaron. Tela, tela, tela. También es muy bonito. La verdad del momento este que se vive. Supongo que vosotros también habéis estado en la Torra de la Sardina algún año antes, ¿no? Sí. ¿Y qué? Adrián, sí. ¿Y qué? Pues, yo qué sé. Pues, qué chulo, ¿no? Este año te toca ir vestido. Además, también es una de las cosas bonicas. Y es que la indumentaria tradicional del Grau reflectís, ahí está, Adrián. Ese pasado de pescadores y pescadores, ¿no? Es que la indumentaria del día de la Torra de la Sardina es diferente a la que es duen toda la semana. Contame, ¿cuánto vos he hecho que echábamos a tomar el musara ahí? Lo que es la Torra de la Sardina es el trache que se gastaba, pues, antiguamente de trabajar. Más de trabajar, ¿no? Más de trabajar, ¿no? De ir a la mano, de tornar o de... Y el día que llevan todos los días vestidos, durante la semana, es el día que el trache va más de lluir. Claro, entén que el día del santo que lleve de mudar, de lluir y este día, pues, es un día más de... Pues, eso, de trabajar, mirar, 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 dormir, dirá. ¿Qué es conocido, esos que dicen por ahí? ¿Tú te has visto? Bueno, más cositas. Y ahora sí, anemos al día del santo que nos habíamos saltado. San Pérez es el día 29, y ese día es toda la jornada dedicada a San Pérez, básicamente, ¿no? Que comienza, además, no sé si comienza el lavado de cara, es eso de lo primer que se hace al día, que además es una cosa que se ha recuperado, ¿no? D'antigamente, d'uns años que pasé, se ha recuperado. Sí, eso va ser una iniciativa de Miquel y Robert, el semitaño de la mitad de la donación, y se va a hacer una propuesta a Cumba, a Fernando Cumba, y desde ahí se está a hacer, no sé si son ya casi cuatro años, que se está a hacer la lavada de cara, que antiguamente se ha hecho. Que es poner guapo al santo, arreglarlo, y a partir de ahí comienza... Al tres años, a partir de ahí, lo que comenzaba era la ofrena. La comitiva oficial pasaba por delante de la Junta del Grau y generalmente la ofrena. Ese sí que es un canvi d'enguany, ¿no? Conteu-me el canvi, Laiar, conto-te un poquete. Sina, que descansé, Joana. El canvi, pues, s'ha fet a... Arrel, que s'ha fet la proposta de fer-lo per la vesprada, i entonces s'ha votat entre els que estan treballant per a les festes. I... I... Per supos. I entonces... Ha pasado la vesprada. Esperen que siga un canvi, que siga... Pues més... Positiu. Positiu, per a... Que cualle i que agradi. Un any xera un poc de prova, ¿no? O què? Claro, però bueno. Això és arriesgarte. Això, Gemma, ha sigut una proposta que ha fet de despeñar les colles i la gent del poble, per intentar canviar el que és pel matí, per tindre, no alçar-se tant de matí. I això és el que ha dit que el matí era molt intenso. I enllaçar el que és la professió de Sant Pere. Perquè el matí era el llavar de cara, ofrena, misa... Però abans de, abans de, despois de lo que és la llavada de cara, en guany donarem el premi, la ladro de or. La ladro de or. A la ladro de or. Per el polifuncional. Abans de donar el disalte, solo se comença el desfeste, no, abans de feste se donar el ladro de or, y en guany, pues habéis decidit que el ladro de or sigue en la semana desfeste, y sigue el día de Sant Pere. El día de Sant Pere. Y se donaré después de lo que és la llavada de cara de Sant Pere. I a qui se li dona? En guany a uns xics que han treballat per la festa i havent reconegut pràcticament la comissió i tot el poble que se mereixien, xics que han estat sempre disposts a fer la festa i se dona al ritme del pati. A Manu i a Carlos. Manu i Carlos rebran, i ser ladro de primer la llavada, després la ladro de or, i després sí que ja la comitiva va a la missa. Y después la comitiva va a la missa, y después tienen una mascleta del día de Sant Pere. Que se lo matita me complete de té, encara que ya no existe la ofrena ahí, cap allà, o nuestro rector, y ahí sería en el sant para que la ofrena, para que la... Serà un poc aprofitar de esa mateixa comitiva que fa la ofrena Pujar al campanar per a nosotros, ¿no? Muy bien. Eso ha sido una iniciativa que la entreté de lo que es de la iglesia del nostre parroquio, que se pujaré al campanar, que vegin tota la comisión y la gent del poble cómo se va a hacer el campanar, y las campanas para que les toquen, para que les miren, y es una propuesta que han fet ahí y se aceptan. Bueno, ¿esteu entrenados ahí para pujar a las cales? ¿Cómo tenemos las piernas de fuertes, Adrián? Bien, ¿no? ¿Es duro? Bien, ¿eh? Pujar al campanar. El encontro de dimonis también es festa de nit, es muy festa, además esos dimonis están vinculados al grau, en ese aspecto, la vida cultural del grau, que hace poco, además, ha estado la Semana Cultural de la Edam, tiene mucha solera y tiene muchas ganas también de hacer cosas. Sí, y son muy festeros y mucha cosa que realmente, la iniciativa muy bien, tenemos un buen equipo, hablemos de disfrutar la gente del poble en el AMP y que esperemos que el año que viene sea igual o mejor. Ahí están ellos trabajando de valent. Bueno, y después acabarán con un pas a carrer final, ¿no? Sí, se hará el Vizcar Sant Pere. El domingo último de fiesta tendremos el espacio de concurso que se hace a la comisión, entregarán premis de premis y después ya sería el Vizcar Sant Pere. Y ahí es cuando tú descanses, pero dices, ay, así todo bien, ¿no? Esperemos, Vizcar Sant Pere. Y es cuando ellos dicen, no, ya se ha acabado, que rápido me ha pasado. Pero no pensemos aún en el final, ¿verdad, Edurne? Todavía no nos queda mucho. Anemos a hacer una coseta antes de acabar, pero eso van a hacerlo ellos. Edurne, Laia, Adrián, Hau de convidar a la gente que está viendo nos a que venga estos días a Grau de Castelló a las festas de Sant Pere. ¿Cómo vensas tú, Laia? Pues yo, no, res. Dir que así son unas festas muy tradicionales, en las que vosotros lo pasareis muy bien y disfrutareis al máximo. Así, no, no, ni a dubte en que tenga que venir a participar de ellos y a la oírles. Y además la pone, Laia, el seu esplendor guapísima, representar al Grau, y también pone a Edurne, a tu Edurne. ¿Qué les dices? Ahí mira la cámara, ¿qué les dices? ¿Que se vengan? Que se vengan al Grau, que se lo van a pasar muy bien. Tú les recibirás ahí con un abrazo, ¿no? Muy bien. Adrián, tú tienes que poner el punto final. Confiamos en ti plenamente. Adrián, adelante. Invita a la gente. Pues que vengan, que es muy divertido y que te lo puedes pasar muy bien. Ay, espero que lo paséis tan, tan, tan bien como le deseáis a la gente que se acerque al Grau. Nos veremos estos días, ¿eh? Ir a veros. Salen 30.000 entrevistas, Edurne. Al final me dirás, ¿qué más otra vez? Muchas gracias por venir. Disfruté muchísimo y sigo muy felices, Laia. Gracias. Juan Antonio Cris Catot, de primera. Eso espera. Que yo sé que te lo voy a llevar, mucha ilusión, mucha voluntad. Que he sacrificado. Y, sinceramente, desde que ahora que me han dado la oportunidad, tengo que dar las gracias a las coñas, a las penas, al Ayuntamiento, a las entidades colaboradoras, que entre todos traeré unas buenas festas. Gracias. Entre todos se va a la fiesta, claro que sí. Muchas gracias a todos por venir y a señalarlo ya en el nostre calendario, los días de las festas grandes del Grau de Castelló en honor a San Pere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!